¿Qué tal Juan Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la Mole Comic Con 2017 y hoy estamos en un stand que se llama Asgard Comics con Javier. ¿Cómo estás Javier? Hola, mucho gusto y buenos días. ¿Cómo están? Maravilloso, pesado. Día 2 de la convención. ¿Qué tal estuvo ayer? Ayer estuvo muy bien, pero no llegó al nivel de otros eventos. Por ser viernes, ¿no? ¿Ya viste la entrada? ¿Ya viste la gente que hay afuera? Ahorita va a ser la locura, ahorita que entren va a ser la locura. Ya empezaron a entrar, el punto es que los dejan entrar como por tandas. Entonces, toda la primera tanda está ya en algún evento que va a haber. Para las firmas. Pero veníamos aquí porque ayer pasamos varias veces y hasta me detuve yo a ver tus piezas que traes. Traes un montón de cosas, pero nos gustaría que nos platicaras qué es lo que te hace diferente a los demás stands. O sea, ¿qué traes tú que los demás no le llegan? Bueno, mira, ya ahorita en la actualidad traer algo diferente que los demás no traigan es algo complicado, es difícil. Porque está muy abierto el mercado. Pero tratamos de especializarnos, digamos, en este tipo de figuras, ¿no? De Master of the Universe, DC Signature, DC Universe, Marvel Universe. Por decir, traemos algo de Marvel Legends, que también ya está el mercado muy abierto, ¿no? Star Wars por igual, Depredadores exclusivos de Comic Con, algo de Hot Toys, figuras de One, de One 12, de Mezco. De todo esto que tú traes, ¿qué es lo que más busca la gente? O sea, yo sé que vendes de todo, pero lo que más llega a la gente te dice, estoy buscando esto en específico. ¿Qué es, cuál licencia de todas estas se vende más? Ahorita por el momento es Star Wars y Marvel Legends, ¿no? Y ya este tipo de figuras, como te comento, de Masters, de DC Universe, Marvel Universe, como ya tiene tiempo que salieron, tenemos clientes específicos que llegan a decirnos, oye, fíjate que me falta esta figura, que el Galactus, ¿no? El exclusivo, el Sentinela. Ah, ok, mira, aquí los tenemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que tratamos de traer, porque siempre llega el coleccionista que quiere completar, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos, ¿no? Por ejemplo, tienes mucho Masters of the Universe, pero tienes varias series. Tienes unos que son del 200X, tienes también por allá los Classics, tienes por allá unas de Filmation, que tienes allá abajo, tienes a Trap Joe y a Beastman, pero allá arriba tienes dos más grandes. ¿Esos qué son? Gran Amir, el dragón es Gran Amir, el rojo fue de línea y el verde fue exclusivo de PowerCon. ¿Y los dos de al lado? Son los gigantes Taitus y Megator. Ok, esa línea de gigantes, ¿cuántas figuras tiene, sabes? ¿Cuántas fueron o cuáles salieron? Fueron tres solamente, de hecho me falta Procustus. Ok, o sea, yo soy fan de Los Amos del Universo y platicábamos ayer que, bueno, hay algunas figuras que son para mí mejores que otras. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Qué línea? La verdad, mira, los vintage, los vintage, ¿no? Los ochentas, me gustan pero por nostalgia. Cuando era niño, pues obviamente era con lo que teníamos, ¿no? Me encantaban los vintage. Ahora que salió 2000X, cuando vi la serie de televisión, me quedé fascinado, la verdad. ¿Por qué? Porque esta serie, este, trae mucha acción, mucha acción. Cuando salieron las figuras, me decepcioné un poco porque no tienen mucha articulación. Eso es lo que no me agradó de estas figuras. Sí, son más como... Detalle, están muy, muy detalladas, bien, este, los rostros, igualitas a la serie animada. Pero en cuanto a articulación, ahí sí me falló. Es más escultural, esta serie es más escultura que las otras. Sí, de hecho, pues las hacen los mismos que hicieron Classic, los cuatro jinetes. Sí, bueno, pero ya en Classic lo que hicieron fue mezclar las dos. O sea, el detalle de estas con la jugabilidad de las viejas. Y bueno, obviamente más puntos de articulación. Y salió un He-Man como ese que tienes allá abajo. Que digo, si los pones junto un He-Man con el otro, sí, se lo llevan de calle. Este He-Man no le veo yo, no le veo cara de He-Man. Sí, claro, está muy estilizado, ¿no? Sí, demasiado, ¿no? Parece como Backstreet Boy. Ándale, exactamente. No sé, uno de esos. Pero cuando salieron Classics, no, estos para mí, para mí Classics es la mejor pieza de He-Man. ¿Mejor que Filmation? Ahorita sí, para mí. Sí, en serio, o sea, yo por ejemplo, Filmation, para la gente que no lo sabe, los clásicos son figuras muy parecidas a las primeras versiones, pero con mejor articulación, un poco más altos, ya no están así todos achaparrados. La versión Filmation es la versión como salía en las caricaturas utilizando como base el cuerpo de los clásicos. O sea, es más apegado a la caricatura. Yo crecí viendo la caricatura y luego veía los juguetes y decía, pues no son el mismo, pero sí son el mismo. Y ahora ya hay una línea de juguetes que te permite ver exactamente el juguete que estaba en la caricatura, o sea, el dibujo animado. Sí. Mira, esta pieza, por decir, o sea, están hermosas. Sí, sí, sí. O sea, la escultura, el detalle. Es que la escultura es hermosa, pero además los detalles son, es la cara de la caricatura, ¿no? Es correcto, es correcto, así como tal cual lo recordamos, ¿no? O lo vemos, ¿no? Además, me encanta porque en la serie sacaba un mosquitero, o sea, un matamoscas, y sacaba un montón de cosas que la pieza nunca las trajo. Exacto, así es. Pero mira, sí me encantan, la verdad, no lo niego. Pero esta línea... Este es Classics. Este es Classics. Esta línea, lo que me encantó fue que sacaron personajes de She-Ra. Sí. Personajes de la película, personajes de He-Man, protector galáctico, ¿no? Sí. Y entonces una cantidad de figuras que al principio decías, ¿por qué esta figura? Y ahora decimos, no, quiero más, o sea, ¿sí lo entiendes? Ok. Sí, o sea, no hay llenadero, como se dice, ¿no? Sí. Para esto, ¿no? O sea... Es muy parecido al Funko, ¿no? O sea, lo compras y dices, bueno, pero ya salió otro, y por allá hay otro más, y otro más, y otro más. No, 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 no. Nos comentaba que no pudo obtener la licencia de Thundercats. ¿Por qué? Porque Warner tiene preparadas otras cosas para esa licencia. Dicen que viene película y demás. Classic. No, Classic se va a mantener. Es que es algo bonito, por ejemplo, para los coleccionistas que son fans de estas sagas de Amos, por ejemplo. Yo soy coleccionista de esa saga y créeme, si tuviera la capacidad de ahorita comprarme todas las que tienes, lo haría. Porque el Battle Cat de Classics es otro nivel de Battle Cat, es otra cosa. Pero, vamos, sí se convierte en algo que tienes que ser como muy selectivo a menos que tengas mucha lana. Porque sí, o sea, sí hay varias piezas, pero por cuáles te vas, ¿no? Y las más clásicas son He-Man y Skeletor y creo que son las más caras, ¿no? No, de hecho, Fisto, Shadow Weaver. ¿Por qué son más caras Fisto, por ejemplo? Porque fueron exclusivas. Sí, exacto, fueron exclusivas de suscripción. Igual Shadow Weaver. Entonces, son difíciles de conseguir y carísimas, la verdad. ¿Qué tan caro es un Fisto, por ejemplo? Un Fisto, al andar fácil, en unos 8 mil pesos. ¡Au! ¡8 mil pesos! O sea, He-Man cuesta 3 mil. Sí. ¿Es el precio más o menos estándar? Sí, de hecho, cuando salió la figura de Super 7, creíamos que estos a lo mejor iban a bajar un poco de precio. No, fue al contrario, la verdad. Tienden a subir cada día más. Cada día más se vuelve más difícil conseguir, se escasean las piezas. Entonces, eso es lo que las hace, es unas joyas. ¿Tú coleccionas, Amos? Sí, no, sí, 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 sí. Bueno, además tienes acceso a la mata, ¿no? Sería como raro que no lo coleccioneras. Sí, es lo que te digo, con Thundercats, híjole, cuando salieron las primeras piezas de Thundercats, yo estaba loco, la verdad. Sí, no, alegre. Cuando Mati anuncia que deja Thundercats y deja He-Man, híjole, dijimos, ¿qué va a pasar, no? ¿Y ahora qué? ¿Seis figuras? No, no, ¿por qué, no? O sea, quiero un cubil felino, ¿no? De hecho, parece que el año pasado ya sale La Montaña Serpiente. El año que entra sale La Montaña Serpiente, porque ya hay un castillo Grayskull. Exacto, ya está el castillo Grayskull. La Montaña Serpiente la presentaron en una Comic-Con, pero era como el Domi, era el prototipo, y se ve impresionante, o sea, si hacen eso. De hecho, les comentaba este Slim, que sí, la van a sacar, es un hecho, pero que están viendo de qué manera la van a sacar, porque dice que es una cosa impresionante. Es lo que te iba a decir, la van a sacar en partes. Es el doble del castillo. Sí, pues es una montaña, el castillo era más pequeño, inclusive en la caricatura. Ahora, la gente que le gusta todo esto, también tienes cómics, ¿y de qué cómics tienes? Mira, aquí en cómics solo manejamos lo que es Nacional, todo lo que es Editorial Televisa, Editorial Camite, Editorial Bruguera, que ya desapareció. ¿Tienes Vintage, entonces tienes Editorial Vir y cosas así? No, ya no lo manejamos, porque también ya es algo complicado conseguir esos títulos. Entonces, más que nada, aquí vamos al día, y pues desde que empezó a publicar la Editorial, ¿no? Televisa. Ahí vamos. Oye, y la gente que quiera contactar a Javier, por ejemplo, o bueno, Asgard Comics, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿De dónde eres? Ah, bueno, mira, nosotros estamos en Ecatepec, en Multiplaza Aragón, estamos en el local 163, bueno, obviamente se llama Asgard Comics el lugar, pues ahí cuando gusten darse una vuelta. ¿Tienes venta en línea, alguna página de Facebook o algo así? No, tenemos página de Facebook, pero venta en línea todavía no. Ok, pero te pueden contactar por ahí y ver el costo y demás. ¿Cómo se llama tu página, Asgard Comics? Asgard Comics, Los Nueve Mundos. Ok, Asgard Comics, Los Nueve Mundos, ahí van a encontrar a Javier y ahí van a encontrar, pues obviamente, la dirección de su tienda para que se puedan dar una vuelta. Que algo que me llama mucho la atención es que últimamente la gente le está apostando más a dejar su dinero en estas cosas, porque a futuro vale más que comprar un carro. O sea, compras un coche y se devalúa, y compras esto y en tres años vale igual lo más caro. Correcto, sí, así es. Ya la inversión es, digamos que es productiva, ¿no? Una pregunta por puro morbo, ¿cuánto cuesta Trap Joe? Este está en 1500. ¿En serio? ¿1500? De esta línea, los más caros ahorita son Esqueleto y Himal. Ok. Sí, es lo más caro. Sí, ahorita son los más caros. Pero estos sí todavía están accesibles, digamos, ¿no? ¿Un Esqueleto en cuánto anda? Adnachan, 3000 pesos, y un Himal hasta en 3500, 4000 pesos. Wow, bueno, ¿qué iba a costar ese juguete? Javier, te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y pues, dense una vuelta en su Facebook, Asgard Comics, y luego al final es... Los Nueve Mundos. Los Nueve Mundos, Asgard Comics, Los Nueve Mundos, ahí van a encontrar todo esto. No se olviden de compartir este video, darle like, por favor. Y ustedes, pues, si están pensando en empezar a coleccionar algo, que sea He-Man. No hay de otra. O bueno, G.I. Joe, o Star Wars, o lo que quieran. Pero, de verdad, métanse a este mundo, es apasionante. Gracias a Bernardo, que está en la cámara. A Omar Carrasco, que anda por allá también. Yo soy Juanma, y nos vemos en un próximo Juegos Jujetes y Coleccionables. Adiós.